Hoy les quiero enseñar cómo diferenciar un refrío común de una gripe, del COVID-19 y del Omicron. Los síntomas del refrío común son estornudos frecuentes, congestión nasal, rinorrea, que sería secreción nasal, dolor de garganta, lagrimeo, tos. A veces puede dar fiebre, pero es poco frecuente. Puede estar también acompañado a veces de dolor de cabeza. Los síntomas de la gripe son escalofríos, fiebre que dura de 3 a 4 días, dolor de garganta, congestión nasal, dolor muscular, otros le dicen dolor en el cuerpo, dolor de cabeza que es habitual, fatiga, puede haber estornudos, pero es rara vez. Y los síntomas del COVID-19 son cansancio, esas ganas de no hacer nada, dolor de garganta, dolor de cabeza, dificultad para respirar, diarrea, hay pacientes que presentan diarrea como hay pacientes que no presentan diarrea, fatiga, fiebre, pérdida del sentido del olfato, pérdida del sentido del gusto y una tos seca. Síntomas del Omicron, fatiga extrema, taquicardia, fiebre, secreción nasal, abundante moco como podemos decirle, congestión nasal, puede haber tos pero no es tan frecuente. A diferencia de otras variantes y del COVID-19, aquí no hay pérdida del sentido del gusto ni del sentido del olfato. Si en caso tuvieras estos síntomas del Omicron y del COVID-19, no olvides de ir a tu centro de salud para que te den el mejor atendimiento. Si te gustó este contenido, no olvides seguirme en mi Instagram y en mi canal de YouTube para más videos.